Mauricio Orúe, candidato a la presidencia de la República por parte del Pli, espera que la campaña electoral se desarrolle con toda normalidad y agrega que trabajan en la sanidad del país, ya que afirma que está intoxicada. Eso nosotros vamos a trabajarlo para que se dé en el mejor ambiente. Creo que es la disposición que tenemos y debe de haber cordura y sensatez para que eso suceda, para que haya reconocimiento internacional y nacional y que podamos salir adelante porque es lo que queremos. Vamos a trabajar la sanidad del país. Nicaragua está intoxicada, hay demasiada división, hay mucha confrontación y lo que se requiere es un gobierno de transición, un gobierno que impulse una concertación nacional, que impulse la paz, el diálogo y que nos pongamos todos a trabajar por una nueva Nicaragua. Ese es el deseo. Asimismo dio a conocer que este viernes a las 2 de la tarde se irán a inscribir al Consejo Supremo Electoral. Mi fórmula es Sobeida Rodríguez. Ella es una joven del Caribe, fue vicealcaldesa por el Pli en la Cruz de Río Grande. Ella es una joven muy competente, muy destacada, que creo que va a hacer un buen trabajo al lado mío en una propuesta de cambio para Nicaragua. El presidente del Pli es candidato y también el tesorero nacional del partido es candidato a diputado nacional. El diputado Perro Joaquín Treminio es el tesorero nacional y es el primer candidato nacional. El doctor Mario Asencio, que es el presidente del Pli, es el primer candidato por Managua. Noticias 12, Darlen Tellez.